Y anoche nuestra compañera Lizeth Isbert nos ha mostrado una durísima realidad que la vemos hace mucho pero mucho tiempo y que nadie ha podido solucionar. Personas que están en medio del frío de la noche, de la madrugada, esperando en las filas ser atendidos para poder tener una ficha de atención. Es casi medianoche, estamos a un grado centígrado y estamos en puertas del hospital de clínicas donde hasta ahora se viven largas filas en este lugar de gente que está en busca de una ficha para poder atenderse. Todo el día estoy de aquí sin almorzar, sin levantarme para no perder el puesto y no puedo recibir para hacer programar, estoy aquí para la cardiología. El día me han programado para operar pero me falta cardiología, me falta. Ahora el día martes en la noche yo dormí igual, laxito y me faltaban a la leche de sangre y ya no me ha dado fecha, en vano he dormido. Esta semana yo ya son tres veces que vengo y sí hay que quedarse a dormir, aunque digan que no nos deberíamos quedar a dormir, pero tenemos que quedarnos porque solo hay por especialidad diez fichas, no nos dan más. Éramos hartas personas llegar ahí a la ventanilla y como si nada nos han botado como 30 personas nos han botado a pecer de la ventanilla. Y no tenía en consideración, usted no tiene pecer afuera, afuera, afuera y nos botaban. La noche el viento era tremendo, el frío era tremendo, entonces tenemos que aguantar esto, ¿no? Porque hay ciertas determinaciones en la administración. Esta es la realidad que viven muchas personas que están en busca de atención, muchos, el factor económico es lo que los lleva a hacer filas acá en este lugar y ellos tienen que pasar todas las noches para poder ser atendidos. Gracias.